Hola mis amigos muy buenas tardes les saluda su amiga Patti y hoy les traigo un rico y delicioso guisado de chorizo en salsa verde y los ingredientes que vamos a usar aquí ya los tengo listos, aquí ya tengo listos los ingredientes una zanahoria, un ramito de cilantro, una cucharada de cominos, una papa, cebolla, dos dientes de agos y dos clavos de olor, chile serrano y los nopales y el ingrediente principal va a ser el chorizo este es el último nopal que estoy cortando y les voy a mostrar como es que yo lo corto en cuadros ustedes pueden cortarlo al tamaño que ustedes gusten, mas grandes o mas pequeños, no se yo solo les estoy mostrando como yo lo hago, de esta manera, asi pero ustedes pueden hacerlo, esta zanahoria en cuadros pequeños por igual, asi como la pueden hacerlo asi aqui ya tengo cocinando los nopales, ya voy a apagarle que ya se cocinaron mas o menos ahora ya voy a licuar todos los ingredientes para tener lista nuestra salsa aqui tengo 15 chiles, son serranos y llevo, aqui tengo 25 tomatillos porque los serranos, los chiles serranos ellos pican mas que los chiles jalapeños y por esas razones que le puse 25 tomatillos ahora en la licuadora ya puse a calentar mi cacerola, solo voy a agregar un poquito de aceite nada mas, poquito aqui ya tengo los chorizos, los corte de esta forma, de esta forma, los corte asi, pequeños ahora voy a ponerselos aqui se frían aqui ya tengo todo lo que voy a echar, miren, las papas, las zanahoria y aqui los nopales ya los tengo precocidos aqui usé 3 pastecos y de chorizo todos los ingredientes que estoy usando se los voy a dejar en la casita de descripción del video aqui ya estoy volteando la parte del chorizo miren, la razon porque le puse poco aceite es porque ya esta soltando grasitas del mismo chorizo miren que rico va a estar nuestro guisado aquí ya voy a agregar la zanahoria para que acabe de cocinarse bien con la carne voy a moverlo ahora voy a poner la papa voy a moverla otra vez aquí ya tengo los nopales que voy a poner también anímense amigas, amigos a hacer esta receta creanme que les va a gustar esta muy sabrosa bien con todo esto como palitos su zanahoria la papa los chorizos uff delicioso cuando ustedes sientan que la zanahoria y la papa ya están ya están ya están así como digamos cocidas esta ya falta poco voy a dejar unos tres minutos y ya después voy a agregar nuestra salsa aquí ya aquí ya pasaron los tres minutos que les dije ahora voy a poner la salsa y voy a dejar a que hierva por unos minutitos para después incorporar agua ya pasaron los cinco minutos ya hirvio un buen hervor ahora voy a ponerle agua muevo y voy a probar de sal que sabe que tal si me falta voy a agregarle ya le puse el agua ya le puse la sal ahora voy a esperar unos cinco minutos que hierva y después voy a apagarle a nuestra comida nuestro guisado ya está listo para comer ya voy a apagarle el fuego y ahorita voy a servir a servir a servir ahorita voy a servir en nuestro plato para mostrar como es que se ve amigos es así como ha quedado nuestro delicioso guisado guisado de chorizo en salsa verde miren acompañado con frijoles y una pasta blanca que les cuento bueno pues muchas gracias por acompañarme en este video gracias por todo su apoyo espero que pasen un bonito día gracias y hasta luego si les gusta el video pueden compartir comentar comentar me despido bye 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 y y y